Me paran los maderos y me dicen que dónde voy y le digo que me acabo de hacer un tatuaje que me duele mogollón que me está subiendo el dolor hasta la ingle y que voy a casar un colega para que me diera me dice para que te dé una pomada digo no para que me dé un analgésico un antiinflamatorio y me dice ¿dónde vive? aquí cerca, aquí al lado, me dice tu amigo, en este portal, dice pues venga haz lo que tengas que hacer y vete rápido para casa y lo que no sabían que es que lo que iba a estar clavado es nada más, ¿sabes? A ver te crees que el curro es tonto, se va a dejar pegar, el curro sabe también, ¿qué te crees? Va a llegar para allá y le va a levantar la mano al otro y el otro se va a quedar sentado, sí, claro, una polla, el chaval conoce gente, o sea que este no se piensa que el curro es cualquier tonto, ¿me entiendes? que el chaval conoce gente aquí en Alcorcón y se la puede liar en un momento El rollo y una hostia te he visto de tonero, son como lobos con piel de cordero unas ratitas como los maderos, puñanada a la espalda y te llama pasero estrito caliente, rollo brasero, nacido en la calle, alma de ratero, alma de ratero y yo te digo que más, iba a más cargar con jíbalo y me paraba a las dos y media y ya ves, pues eso, parecía malo, le tengo, por tanto voluntad, me pide carne y eso y me daba mal ancho que eran dos chavalitas y no me pudieran hacer ejercicio porque era una patria y la familia o sea, a ver te crees que, a ver te crees que el curro es tonto, se va a dejar pegar el curro sabe también, ¿qué te crees? va a llegar al país y le va a levantar la mano al otro y el otro se va a quedar sentado sí, claro, una polla, el chaval conoce gente, o sea que este no se piensa que el curro es cualquier tonto ¿me entiendes? que el chaval conoce gente aquí en Alcorcón y se la puede liar en un momento jugar a mentiras, quedarme sin tiempo, viviendo en tres fases, no tienes remedio, es gol tuya vía cabeza remata, loco de remate, imagen y tinta, condenado a vivir, bajo el león de un motel llueve, no hay donde correr y abandonar lo que fue bueno, es la primera vez, ahí, pues sería... vale, tío, que no me mates más vídeos, joder cuatro y media de la mañana y me pare y me dicen, ¿qué hago? digo, voy a por una silla de estas de alrededor delador, que he visto la basura que no me mates más vídeos, joder se han quedado a perfil con un robo con fuerza me empezaron a echar fotos y tal y resulta que me empiezan a llamar al whatsapp y al whatsapp me estaban llamando una amiga, que era donde iba y ya me desbloquearon el whatsapp, sabían donde iba me estuvieron aquí acosando, diciendo que por qué iba corriendo que donde estaba mi compañero, y cuando llamaron el whatsapp dijeron, vamos, este va a hacer mal ahí a la pena Gracias por ver el video